Lo que le leía era de Polemón MX, ahora le leo una de Regeneración MX. Esta noticia no le va a agradar mucho, no le va a agradar mucho a los rivales, a los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, a esos odiadores, a esos venenosos. Sembrando vida, desplaza al cultivo de amapola en tierra caliente y costa grande de Guerrero. Pero, ojo con lo que le estoy diciendo, el presidente de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios, Hermenegildo Galeana, Antonio Arreola, refirió que lo que el uso de la fuerza contra el narcotráfico no ha podido hacer en varios sexenios, o sea, erradicar la violencia, lo está logrando el programa Sembrando Vida en unas 300 comunidades de 5 municipios de las regiones de Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero. En esas regiones se está pasando del cultivo de la amapola a la de aguacate y árboles frutales. Además, señaló que otro factor que favoreció el cambio es que el precio de la amapola se desplomó. Gracias, Jicotenca Tullera, por los 200 pesos de Superchat. Y cito, estamos participando de un cambio radical. Es difícil, porque entre el aguacate y la goma hay mucha diferencia. Hace unos cuatro años el precio del gramo de la goma era de 20 a 25 pesos. Hoy está entre 5 y 6. Por eso ahora nos ha venido a ser fuertes Sembrando Vida y nos vamos a quedar con esa siembra, señaló. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Tantos se han burlado, tantos se han burlado de Sembrando Vida y dice el presidente de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios, Hermenegildo Galeana, que Sembrando Vida está desplazando al cultivo de amapola en tierra caliente y costa grande de Guerrero. Dice el reporte de Regeneración MX que si bien los árboles comenzarán a producir pronto, los campesinos dicen que no hay cómo llevar la cosecha a los centros de acopio debido al mal estado de las carreteras de terracería, sobre todo en tiempos de lluvia y a la falta de puentes. También apuntó que en el reciente presupuesto de egresos de la Federación a la región de la Montaña, gracias Lorenzo de la Cruz por los 10 dólares de Superchat, gracias por tus saludos, gracias Alberto Pérez por los 10 dólares de Superchat, gracias y saludos hasta Chicago, querido Beto. Fíjese, apuntó que en el reciente presupuesto de egresos de la Federación a la región de la Montaña se le asignaron 2.300 millones de pesos y a cada uno de los 23 municipios les va a tocar 100 millones de pesos. Mencionó que lo que ha ayudado es el apoyo que reciben los que están inscritos en Sembrando Vida. Primero se beneficiaron mil ejidatarios y cuando vino el presidente, y estoy citando, cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se incorporarían otros mil, o sea, tenemos 2 mil productores que reciben de sueldo 5 mil pesos al mes, algo así como 10 millones mensuales y 120 millones de pesos al año que llegan a las partes media y alta de la montaña. Cabe señalar que la mayoría de los ejidatarios están de acuerdo en dejar de cultivar amapola y sumarse a Sembrando Vida, pero algunos siguen con la producción de amapola porque, cito, tenemos que alimentar a nuestras familias porque serán uno o dos años cuando ya empiece bien la producción de aguacate, dijo un ejidatario a reporteros del periódico La Jornada que los invitó a su planteo de amapola el único que se observa en esa zona. Bueno, pues ahí, ahí se la dejo de tarea. Vámonos con toda la información.